La madrugada de lunes 1 de diciembre se encendieron las alarmas en Tula, Hidalgo. Los primeros informes reportaban el ataque de un grupo armado y la detonación de tres automóviles bomba en distintas zonas de esa localidad. A la par de estas detonaciones, un comando conformado por al menos cinco camionetas llegó a la colonia denominada La Malinche, lugar donde se ubica el Centro de Readaptación Social Estatal. El objetivo, rescatar a varios reos. En aquel lugar, aprovechando la confusión del auto detonado a las afueras del Centro de Readaptación, se desató un enfrentamiento entre custodios, oficiales y los integrantes del grupo armado. Tras el conflicto, el fiscal hidalguense Alejandro Javiv Nicolás confirmó nueve presos faltantes. Entre los reos que escaparon, se encuentra José Artemio Maldonado, alias El Michoacano, presunto líder del grupo armado Pueblos Unidos. El Michoacano, también conocido como El Rabias, habría sido detenido hace apenas cinco días en el Estado de México, en el municipio de Texcoco. Después de estos hechos, se reportaron a dos custodios heridos. Hasta el momento, se desconoce el paradero del Michoacano, pero la Guardia Nacional y el Ejército ya se encuentran en su búsqueda. El grupo Pueblos Unidos mantiene sus operaciones en el robo de combustible en la región de Tepetitlán, Hidalgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!